Muy buenas tardes, mi nombre es Gloria González Soto y soy la presidenta de la asociación Ayudar por Ayudar Chihuahua. Estamos diciéndoles de lo que pasó ayer. Yo sé que muchos se han enterado de que fueron más de 30 perros envenenados en la colonia Arcos Villabonita. A raíz de eso estamos convocando a una marcha que vamos a hacer el sábado 15, a partir de las 9 de la mañana. Nos vamos a reunir ahí, vamos a ir vestidos de amarillo, que el amarillo representa lo de la defensa animal. Nos vamos a ver en donde está más bien la glorieta de la Francisco Villa, y ahí vamos a partir al Palacio de Gobierno. Vamos a ir a todas las asociaciones de Chihuahua, aquí nos vamos a hermandar todas, todas vamos a estar juntas, no va a haber ningún protagonismo. Todos los que sean defensores, rescatistas, que amen a sus mascotas, sobre todo a los dueños de las mascotas que murieron, los estamos convocando. Convocando, acóyennos, ahí vamos a estar. Ahorita tenemos a una sobreviviente, está muy mal, está internada en una veterinaria, y ya tenemos un cuerpo para autopsia. El día de hoy estaremos poniendo la denuncia, pero sobre todo queremos la marcha para que nos hagan caso, nos hagan caso y se haga justicia. Muy bien, ¿cuántas asociaciones de rescate de animales hay más o menos en la ciudad de Chihuahua del Estado? Según yo aquí, ya constituidas debe de haber cinco. 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 Oigan, ¿cuántos años tiene usted en esta labor de rescate de animales? Tenemos diez años, cumplimos diez años en marzo. En marzo. Oigan, ¿y cuántos perritos tiene ahorita rescatados? Nosotros tenemos ahorita doscientos veintiocho, por eso se escucha tanto así, doscientos veintiocho perros ya. Eran doscientos veintitrés, pero tenemos algunos cachorros, son doscientos veintiocho. Doscientos veintiocho. Oigan, ¿y luego ustedes cómo es su labor? ¿Rescatan a los animalitos? Si vienen enfermitos, los cuidan, les dan atención, los veterinarios. ¿Cómo es lo que hacen ustedes diariamente? Nosotros, este, pues nos los reportan o los encontramos, a veces vienen y nos los abandonan aquí o algo. Nosotros pagamos las cuentas, o sea, las cuentas no son regaladas ni nada, simplemente hay gente que nos apoya con las, hay gente que ama a los animales y nos apoya. O hacemos actividades, vendemos lo que podemos, rifamos lo que podemos y hacemos lo que podemos para poder cubrir esas cuentas. El alimento, pues se come en seis costales diarios, como usted verá, pues nos quedan como para dos días nada más. Este, fueron de una colecta que hicieron unas muchachas, le agradecemos, pero pues hacemos de lo que podemos, la verdad, lo que podemos. Muy bien, perfecto. Para poder sobrevivir. ¿Qué mensaje le enviaría a estas personas o personas que envenenó a estos perritos y ha causado mucha indignación en las redes sociales? Bueno, pues la verdad por ahí también les quiero decir que ya traemos dos sospechosos. O sea, por mucho que se escondan la gente a veces, si dice, estamos dando recompensa, si nos dicen verdaderamente quién fue, hay dos sospechosos. Yo les digo, pues que están mal en realidad. O sea, que hay que respetar la vida. Para mí la vida, pues tanto animal o de personas, para mí una vida es una vida, ¿no? Entonces, tal vez yo suene mal y me digan, no es así, pero para mí son asesinos. Y son próximamente, ¿qué harán con un niño? O con una persona o con no sé. O sea, fueron más de 30, fueron más de 30 perros que estaban dentro de su casa. Muchos estaban fuera, sí, pero la mayoría estaban dentro de su casa y no estaban haciendo ningún mal. Entonces, los invito a que recapaciten. Si no te gusta un animal de compañía, al menos no lo maltratas. Lo que estamos pidiendo es la reforma. La ley ya está. La reforma es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que se haga esta reforma para que no puedan salir bajo fianza. Y que no sea nada más de que se pongan en peligro la vida. Porque aquí tenemos un perro. Ayer lo puse donde le mocharon las orejas con unas tijeras. Entonces, también queremos que esos casos se castiguen. Muy bien.